Aquí en Patan vemos un templo de planta octogonal. Sí, este templo octogonal, el templo dedicado a Dios Krishna, fue hecho con una hija de empeadora. Y ese templo, cuando salen los reyes desde su palacio, trae suerte en las guerras y en otras cosas también. Por eso siempre han puesto a la derecha de los palacios. Y aquí a la derecha lo que queda es palacio, y cuando los reyes salen desde esta parte, este queda a la derecha. Bueno, seguimos entonces en Patan, en Durbar Square.